¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar de algo tan natural que nos pasa? Che, ¿no? Todos los meses, menstruamos, ¿desde qué edad? 10, 11, 12, hasta los 50 podemos llegar. ¿Cuántos años de la vida? Es un costo todos los meses. El acceso o el no acceso, o el tener posibilidad de comprarlo y de qué manera. Y esta otra discusión del ambiente. Nosotras también estamos trabajando para buscar que usemos métodos más sustentables. Y que hay una discusión que también tiene que ver con nuestro propio cuerpo, con el conocimiento de nuestro cuerpo. Porque ese ocultamiento está relacionado con esa mirada que el machismo, que nosotros le decimos patriarcado, ¿no? Como sistema, siempre ha colocado el cuerpo de la mujer como un lugar de silencio, de la culpa, de la intervención del mercado, ¿no? Para plantearte un tipo de cuerpo dominante, el que sirve. Entonces, nosotras lo que queremos es que estas cosas de nuestra vida cotidiana las pongamos sobre la mesa, las conversemos, charlemos de lo que nos pasa.